que se emita una condena fuerte, una condena clara para lo que está sucediendo en Venezuela, una condena contra el dictador Nicolás Maduro y que venga de nosotros para que México pueda expresar pronto junto con las naciones más democráticas, desarrolladas, junto con las naciones que respetan el Estado de Derecho, la ley, unirnos a ellas en Europa y en otras naciones que son las que ponen el ejemplo. Necesito de manera respetuosa a las y los integrantes de esta comisión a que conozcamos nuestra ley del Congreso General, nuestro reglamento, nuestros ordenamientos. Me parece que no podemos arrancar con estas improvisaciones y que es imperdonable que sucedan en voz de alguien pues que aparentemente tiene la experiencia de haber legislado los últimos seis años, no entendieron que no entendieron nada y por lo que van a por sus opiniones. Nada más le recuerdo que este es un salón pequeño que tenemos micrófonos y no es necesario subir un poco el tono de voz. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Muth y ahora sí que Lely Tellez sigue siendo tendencia y esta vez, porque la senadora por el PT Giovanna simplemente la hace pedazos por sí, por lo ignorante que es el hojarte en su cara, donde le dice que hay que estudiar muchísimo más y no solamente presentarse como lo que es, como un ignorante total. Parece sorprendente, pero parece ser que Lely Tellez en los seis años pasados, que también fue senadora, no entendió el proceso en la Cámara o en la coordinación política del Senado y por eso las dejan en ridículo que inclusive se queda pajita al final. De hecho, se comentan, bueno, en sus varios comentarios, al parecer está un poquito medicada la Lely Tellez, porque la vamos a escuchar inclusive con, ahora sí con la voz llorosa cuando le dice, no me hables tan fuerte porque lastimas mis sentimientos. Vamos a escucharlo. Amigos y amigas, realmente Lely Tellez está volviendo una burla, inclusive podrá superar a Berta Xochitl Galvez y ahorita lo platicamos. Hace referencia a las palabras del senador Mier Velasco, en el sentido de que usted acaba de mencionar que a esta comisión solo le corresponde acompañar a la política exterior del gobierno mexicano. Quiero enriquecer su idea, por una parte tiene razón, pero no solo nos corresponde acompañar, senador, sino en este momento nos corresponde ayudar a corregir la equivocada política exterior que llevó a cabo, que implementó quien va a ser el secretario de Relaciones Exteriores en el sentido de que se ha privilegiado y mimado y protegido a los dictadores del mundo. Así que cuenten con mi mejor disponibilidad para ayudar a corregir esa equivocación del gobierno mexicano y ayudarle a hacer entender al nuevo secretario de Relaciones Exteriores que eso nos ha dejado en ridículo a México a nivel internacional, que es un error y que estamos en la mejor disposición de ayudarle para que haya una corrección y que México vuelva a ser un referente en el sistema democrático y que México tenga claramente una posición contra los dictadores que se han estado mimando, consintiendo y ayudando equivocadamente desde una ideología equivocada. Cuenten con mi mayor disposición para ayudar a eso. Muy buenos días a todos. Gracias, senadora Lili Teyes. La senadora Giovanna Bañuelos pidió la palabra. Me es indispensable aclararle a mi compañera, la senadora Lili Teyes, que su visión no necesariamente la comparten el resto de los integrantes de esta comisión, que no la comparten incluso la mayoría de los integrantes de su bancada y que no la comparte el pueblo de México. Por lo tanto, me parece que es sumamente desafortunado que se siga viviendo en el individualismo porque en principio para ayudar a corregir y entre comillo, porque estoy citando una palabra que ella utiliza, pues se debería de tener una representación un poquito más amplia. Con la modestia de su representación, difícilmente se podrían hacer ningún cambio sustantivo. Entonces, pues ojalá que ese no sea el tono de esta comisión en la que todas y todos hemos expresado nuestro interés de coayuvar, pero por supuesto no de consentir expresiones de esa naturaleza tan lejanas de la realidad, por decir lo menos. Gracias, presidente. Senador Francisco Javarate. Yo con mucho gusto le pediría a mi compañera senadora que no hable a nombre de otras bancadas, porque usted está tomándose atribuciones que ahora sí que no le corresponden, al decir que miembros de su propia bancada no coinciden con esa. Una cosa es de que en este momento estemos siendo prudentes y otra cosa es que en otro momento podamos planificar. Así que yo le pediría que por favor no hable a nombre de otras bancadas, senadora. Senadora Giovanna Bañuelos. Primero, senadora Lili Teis. Gracias, senadora Giovanna, por sus opiniones. Nada más le recuerdo que este es un salón pequeño, que tenemos micrófonos y no es necesario subir un poco el tono de voz. Le agradezco sus opiniones, pero evidentemente también estoy en la mejor disposición de ayudarle a usted a corregir esa visión distorsionada de la política exterior mexicana. Senadora Giovanna Bañuelos, por favor. Bueno, por supuesto, nosotros sabemos cómo están integrados los diversos grupos parlamentarios en este Senado de la República. Le digo al senador Francisco Javier que no estoy autorizada para hablar a nombre de Acción Nacional. No lo estoy haciendo, pero con conocimiento de causa digo que muchos integrantes de ese grupo parlamentario no comparten la visión. Muchos de ellos son mis compañeros senadores desde la legislatura anterior y lo digo con conocimiento de causa. No es una postura institucional hasta que no la exprese su coordinadora, una mujer extraordinaria, una política profesional con quien tengo el gusto de coincidir y compartir. Pero bueno, al final de cuentas estamos haciendo votos porque en esta comisión podamos desahogar con el mayor consenso posible porque no aspiramos a las unanimidades, los acuerdos que ayuden a robustecer la política exterior de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a nombre del grupo parlamentario expreso la voluntad que así sea, a nombre de nuestro movimiento celebro que seamos una mayoría que nos da posibilidad no solamente de suscribir estos tratados internacionales, sino como ya hemos dado muestra de ello, de reformar la constitución. Muchísimas gracias, senador presidente. La comisión que se emita una condena fuerte, una condena clara para lo que está sucediendo en Venezuela, una condena contra el dictador Nicolás Maduro y que venga de nosotros para que México pueda expresar pronto junto con las naciones más democráticas, desarrolladas, junto con las naciones que respetan el Estado de Derecho, la ley, unirnos a ellas en Europa y en otras naciones que son las que ponen el ejemplo y que México no se quede rezagado en la complicidad de lo que hizo Maduro en Venezuela. Solicito que esta comisión condene de inmediato la brutalidad del dictador Maduro en Venezuela para que ya podamos tener un pronunciamiento claro ante el concierto internacional. Senadora Giovanna Bañuelos de la Torre. Muchas gracias. Yo solicito de manera respetuosa a las y los integrantes de esta comisión a que conozcamos nuestra ley del Congreso General, nuestro reglamento, nuestros ordenamientos que con toda puntualidad señalan del proceso legislativo. Para que esta comisión pueda pronunciarse necesita, quien tenga voluntad de que se haga en cualquier sentido, pues que se presente en tribuna un punto de acuerdo, una iniciativa de ley que sea turnado a la comisión y que esta comisión tenga material para deliberar y pronunciarse a favor o en contra de esa expresión y de ser el caso de que se apruebe, pues se pueda someter a consideración del pleno. Me parece que no podemos arrancar con estas improvisaciones y que es imperdonable que sucedan en voz de alguien, pues que aparentemente tiene la experiencia de haber legislado los últimos seis años. No entendieron que no entendieron nada y por lo visto, pues tampoco aprendieron nada. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Un comentario, una propuesta y una solicitud. Primero, felicitar a Yolanda Martínez López. Conocemos su trayectoria, la conocemos muy bien. Es una mujer profesional, es una mujer seria, responsable. Yo creo que hará un gran trabajo en esta comisión. Ese sería mi comentario. Felicitar muy bien a la comisión. La propuesta que le pediría, presidente, es si podemos tener una relación, yo creo que fluida, que nos permitiera la gente de nosotros ya poder establecer comunicación con la Secretaría Técnica a fin de ir desahogando los temas del día a día, tener la información. No sé si organizar a lo mejor un chat de la comisión para cosas de información. Eso yo le comentaría al presidente si estaría de acuerdo. Y la solicitud sería que la tomamos a bien en el Grupo Parlamentario del PRI. Yo creo que es no solo relevante, importante el poder establecer y el poder tener relación con la propuesta para la Cancillería por parte del nuevo Gobierno de la República. El Grupo Parlamentario del PRI le solicitaría respetuosamente, como lo han ofrecido, poder tener una reunión con la propuesta del Canciller. Saben que nosotros tendremos siempre una posición de respeto institucional, claro, cuidadosa, para conocer la visión y la propuesta de política exterior del nuevo Gobierno de la República. Entonces, sería cuánto. No crean que voy a cometer una faltita, sino tengo que ir a la otra comisión porque están todas en en línea. Pero muchas gracias y lo felicito, presidente. Gracias, senador Alejandro Moreno Cárdenas. Votación económica. Pues ya lo escucharon, amigos, amigas, Lili Tellez, muy rara, al menos como bien les dije al principio del video, medicada, porque sí estaba un poquito como trasnochada. Vemos que la hizo pedazos, ahora sí que la senadora Giovanna, con lo que las cosas fundamentales. No sabe que se tiene que presentar en la Cámara del Senado primero, para que luego se baje en la comisión y luego ahí poder. Ahora sí que no es el tema que ellos quieran, sino que se elevó en la Cámara. Lamentablemente su papel va a seguir siendo la burla de todos y por eso hemos visto que ya se empezó a inventar el villaco, inventar las historias, gritar como siempre, insultar, y en este caso no lo hizo, porque le repito, está un poquito medicada, entonces la Lili Tellez está un poquito pajita, y además imagínate si te dicen ignorante en tu cara, pues qué te queda hacer. A todos le ha tocado, amigos y amigas, el ridículo monumental de Lili Tellez, donde demuestra que los opositores solamente van a cobrar, y no por nada son plurinominales, porque nadie votaría por esta gente tan inepta, por decirlo menos. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí ya mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia, compartan información para que más gente se entere de esta noticia, y de favor apoyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo, a que YouTube nos recomiende, y más gente se entere de esta información, que obviamente de Chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, los agradecísimos espacio, y nos vemos en la próxima.